¿Se le dice? ¿Sí? Solo 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 No, no, no No quiero estar Solo Dime si algún día Alguien más Pues no quiero estar Solo 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 Sabes muy bien Que no existe Quien 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 te quiera Así Lo digo de veras Si es que tu Te fueras Yo no lo haría Sin ti Solo 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 No, no, no No quiero estar Solo Solo Dime si Alguien más Pues no quiero estar Solo Solo No No, no, no Sabes muy bien Que no existe Quien Quien se quiere Quien Quien te quiera Así Lo digo de veras Si es que tu Te fueras Yo no lo haría Yo no lo haría Sin ti Solo 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 No, no, no No quiero estar Solo Dime si algún día Vuelverás Pues no